Tienen cita con nosotros, sí, el próximo martes a las 8 de la noche. Con nosotros, Mari Griffin, vía FaceTime. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Los espero aquí en este canal. Por favor, acompáñenme. Voy a charlar un poquito acerca de Expolite, acerca de mi vida y de las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Va a ser bien interesante. No se lo pueden perder. Nos vemos. Expolite.